Como usted sabe, el presidente Santos abocó hace ya tres largos años este proceso de paz que esperamos que finalmente se pueda materializar después de más de medio siglo de violencia y de confrontación armada, que finalmente pues digamos esto se pueda materializar. Y pues el proceso como tal genera en primer lugar expectativas respecto de los acuerdos, pero en segundo lugar pues naturalmente también hay opiniones encontradas en pro y en contra respecto del trámite mismo del proceso. El gobierno está planteando la posibilidad de hacer alguna reforma constitucional que involucre, como lo ha dicho el presidente Santos, aunque no tenemos el proyecto todavía formalmente erradicado que involucre algunos aspectos de reforma a la constitución para el trámite seguramente de algunos actos legislativos o de algunas leyes dependiendo de su categoría estatutarias o orgánicas y poder facilitar de esa manera la implementación de los acuerdos que algunos de los cuales ya, según ha dicho el presidente, están firmados en la Haya. De tal manera que nosotros el tema de la paz lo vemos como un anhelo finalmente de los colombianos. ¿Por qué? Porque pues los 50 años de guerra, primero con las FARC y los otros grupos, luego hemos tenido el tema del narcotráfico, luego el tema de los paramilitares, luego el tema del Ejército de Liberación Nacional, que según también hemos recibido alguna información que ha hecho pública, pues el gobierno se han avanzado en materia de algunos principios para lograr sentar en la mesa de negociación al Ejército de Liberación Nacional. Naturalmente, la paz, sin la menor duda, será quizá el mejor alimento, el mejor ingrediente, la mejor opción que tenemos los colombianos para progresar y para hacer que tantos de estos recursos que hoy partan de la base de un presupuesto de 215 billones de pesos, 30 billones de pesos están destinados al Ministerio de Defensa Nacional. Gracias. 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 Gracias.